Con todas sus primicias para que vayas cuando sugieras Que tú sabes José Meira, Edwin Meira, Alberto Meirejo Y sus amas en producciones Grupo Corazón, César, Sual, Sual, Sual ¿Por qué te amaste a este cariño? Sabiendo que moría por aquí ¿Por qué me abandonaste, amor? Si todo mi cariño te di Tú no te encuentras lejos Y yo por ti sufriendo Mi corazón sangrando Lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo Solo te estés atento Pero sé que algún día Yo no le voy a olvidarte Ahora te encuentras lejos Y yo por ti sufriendo Mi corazón sangrando Lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo Solo te estés atento Pero sé que algún día Pero sé que algún día Yo lograré olvidarte Tanto y tanto que juraste amarme Nunca imaginé quedarme ¿Por qué te amaste a este cariño? ¿Por qué me abandonaste, amor? ¿Por qué me abandonaste, amor? Aunque ha pasado el tiempo Aunque ha pasado el tiempo Solo te estés atento Mi corazón sangrando Mi corazón sangrando Lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo Aunque ha pasado el tiempo Aunque ha pasado el tiempo Solo tres estés atento Pero sé que algún día Yo lograré olvidarte Lucha por olvidarte Lucha por olvidarte Ahora sí Yo te olvido Ahora te toca sufrir a ti Como un día Como un día Sufrí por ti, concha Todo se paga, todo se paga Para ti, mi gente La rica Vicky, con cariño La gente de José Leonardo Ortiz Un abrazo para los chocritos Y la gente de la victoria ¡Los chocritos! Ya me olvidé Ya te saqué De mis pesadillas Ya pasaste Tal recordó De un triste desamor Porque a mí Por el corazón Me ha llegado Tu gran amor Y ahora tan sujeto Estás Como un día Sufrí por ti Tan solo ha quedado Tu falso cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Ahora sures Ahora lloras Ahora lloras Pero es imposible Volver mujer Dejala que llores Dejala que llores Dejala que asustas De ese perdonor Que yo sentí en su momento Para ti, chicleillo Para todo el pelo Con cariño Ya me olvidé Ya te saqué De mis pensamientos Ya pasaste Al recuerdo De un triste desamor Porque a mí Por el corazón Me ha llegado Tu gran amor Y ahora andas Sufriendo Estás Como un día Sufrí por ti Salud mi gente Salud mi gente Conmársela arriba Todos los que sufrieron Por amor Y ahora son felices Salud mi gente Alberto Vergarejo Tan solo ha quedado Tu falso cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Tan solo ha quedado Tu falso cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Corazón Corazón Sí Sol, sol, sol Un bonito Que bonito Y la gente Sabroso en el cicayo ¿Cómo la está pasando?